de la cirugía de cáncer de próstata realizada al presidente Juan Manuel Santos, el mandatario de los colombianos anunció que está totalmente curado. Tiene que hacerse un examen para confirmar si efectivamente quedó curado o no. Afortunadamente este examen dice que el antígeno prostático está en cero, lo cual quiere decir que estamos completamente curados. Entonces quería compartir con ustedes y con el país esa buena noticia, me acaban de entregar el examen. Este anuncio lo realizó luego de la primera cumbre de gobernadores del año, donde también se anunció que los dirigentes de los departamentos y el gobierno nacional acordaron medidas para agilizar las inversiones con las regalías. El gobierno nacional les ofreció y así va a ser que en una primera instancia el 60% de los recursos quedan garantizados para que sin ningún temor inicie la contratación de esos recursos hasta por un 60%. Este acuerdo tendrá una revisión periódica de los recursos para ejecutar con celeridad la mayor cantidad de proyectos. Y cada seis meses vamos revisando las cifras del ingreso en materia de regalías y la cifra de ejecución para ir acelerando en la medida de lo posible todo el proceso para ejecutar también la mayor cantidad de proyectos posibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!